Música Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón Que con esa minifalda pensarán que es de lo peor Que ve muy grande su boca con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top Y una blusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no le lucen con uñas al natural Va corriendo por esmalte, se la sentís a pintar Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar Se le va para adelante, se lo fija con espera Y a su piel está reseca y se la empieza a humectar Saca mi crema del bolso y la empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras pues me hace regresar Que se le olvidó el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se depilará las cejas y se lavará los dientes ¡No! 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 Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen llega el mesero y todos empiezan ¡Que le sirvan de fache! ¡No! ¡Que le sirvan cerveza! ¡No! ¡Que le sirvan refresco! ¡No! ¡O un helado sorpresa! ¡No! ¡No! Y lo que quiere la nena ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Que se le antoja a la reina? ¿Que quiere la niña fresa? ¡Uf! Bueno, no esplita, bueno onda, no ¿Qué les dije? ¡Oh! ¡Oh! Ella es muy cariñosa Me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero que se acerque a la mesa Como nuevo bananas a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, cómo me chocan estos lugares Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Un tepachito? ¿Tepache yo? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? Sabes que te ves buena Y bien te gusta que te miren Haces que los hombres suspiren La manera que tú bailas y te vistes Todos te pelan y bien saben que existes Te crees todo, te crees princesa A que no sabías que eras una fresa Provoca tu ida, lo más bromeando Los que se acercan, los vas echando Te gusta bailar la banda Las quebradoras te dicen en las parrandas Pero no aflojas nada Y lo opuesto me dices con esa mirada Eres creída, eres coqueta ¿Qué es lo que pides? Eso es la neta No te hagas y déjate un poquito Te prometo que le empiezo despacito ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que pida lo que quiera Que se le antoja a la reina ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se le antoja a la reina ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué sabor quieres? Ya pues, tranquila mija No me veas con los ojos al revés Estás como quieres, ya ves Porque hasta me pongo a aprender el inglés Eres algo diferente Pa' que me hago guau Pa' ti necesito corona de rey Neta nada te parece Solo lo caro Ya me viera yo Oh my God Ya llegó la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí Pelusa por allá Pelusa por delante Pelusa por detrás ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Sobacado! ¡Que lo bailes de gente! ¡RICO! ¡Voy! 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 Técnico, Eulín. Y esta es nuestra lucha. Estamos en la primera caída en estos momentos donde están recibiendo a Sumerio con un brazo. Vea nada más, ahí a Sexy Rubí y esos movimientos tan sexy. Ahí a un lado de viento. Y por otro lado tenemos a Pierrot Jr., Imperio y Exorcista. Ellos totalmente, directamente, inician la primera caída. Donde Pierrot empieza a hacer e invitar a la gente a tener todo el tiempo del mundo para poder dar esta buena lucha. Vea nada más a viento invitando a la gente y trae la S de Sumerio. Vea nada más, ahí a Sexy Rubí invitando a la gente. Pero ahí todavía no empieza, señores. El técnico que no da golpes, el técnico que solamente da besos y abrazos en este momento. Señores, el aplauso fuerte para Sexy Rubí. Vea nada más, nada más ahí. Para el Gran Sumerio. Vea nada más. Ese pasito. El técnico de Puerto Rico también. Trae pasito con tú. Bueno, señor Solano. Vemos que los rudos son infinitamente superiores. Tenemos al mismísimo Pierrot de Puerto Rico. Tenemos al señor... Arriba la noche libre de Giganas, señores. Gracias. Al señor exorcista y al señor imperio. ¿Qué más puedes pedir del bando rudo? Señor, solamente estamos ahí en punto de ver esta lucha. Y donde los rudos van con todo, ¿eh? Sí, ahí vemos a Sexy Rubí, que la verdad yo no sé qué decir de ese luchador. Me parece que los rudos no deberían luchar con ese tipo de defensa. Así es, señores. Y recordando aquí al contador Iván Hernández que se fue, no regresó porque quería besitos de Sexy Rubí. Así es. Juego, dale, sí, échale, échale. Llevalo a tu madre. Bueno, pues ahí está. Ahí está bien encarar el señor Sexy Rubí al público. Beso, 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 beso. ¿Saben qué? Los referis regresaron a Sexy Rubí, que le iba a dar beso a Jack Espárrago. ¡No se vale, pinche referis! Bueno. ¡Arriba los técnicos! Ahí tenemos el ambiente que se está viviendo aquí en la Plaza de Toros de Anenecuilco, Morelos, la tierra del jefe. Una lucha libre de primer nivel. Vean nada más ahí. Y trae ahí lo suyo, es Sexy Rubí, porque miren nada más. Él no los golpea, él los acaricia y los llena de besos, señor. Pues sí, sí, no, 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 eso no es luchar, pero esperemos que los técnicos caigan en manos de los rudos. Y vean nada más al exorcista diciéndole a la gente que guarden silencio, porque en este momento, vean nada más esta llave, señor. Y ahora la revolución y tómalo, Sexy Rubí, te llamabas, lo ponen de espalda plana y bien, ahí está el señor Sexy Rubí haciendo una pirueta de que no sé cómo llamarle. Pero, pero ahí están, ahí están los técnicos del lado de Sexy Rubí, no sé, yo creo que el señor Domínguez, este, ya le dudaría de ser técnico con Sexy Rubí ahí. Y el señor Domínguez se pierde ese beso que le acaban de dar a Imperio, ¿eh, señor? Señores, Alejandro Musillo, Manolito, Ricardo Solano, Pepe Mendoza, arriba los técnicos, el gran sumerio, el mejor luchador del estado de Morelos. ¿Y sabe qué? Aquí está Gran Sumerio Jr. Así es, señor, pues lo vemos y ayer lo bautizamos de esa manera. Y vean, Pierrot sale al quite, mientras que exorcista está atrás de la cuerda. Vea, nada más ahí, ahora quién entra, entra, entra viento, viento contra Pierrot Jr. Y ahí el referee se está metiendo, que no debería de hacerlo, señor Pepe Mendoza. Porque es uno contra uno, es uno contra uno y es Pierrot contra Enlil. Pierrot que busca el apoyo del público y lo tiene, lo tiene el apoyo del público, porque los rudos son los que realmente tienen la calidad. Ahora está entrando el exorcista contra Enlil. Respondiendo, diferencia de tonelaje importante, pero aún así el señor, el señor exorcista no, no se raja, no se raja. Está buscando el apoyo del público. Ya le están dando ahí la... Épale, épale, eso es falta, señor árbitro. Bien, ahí el señor exorcista. Lo rebota. Tratando de imponerse a Enlil. Vean, nada más ese rebote doble, señor, que tiene. Y el exorcista sigue y se sigue moviendo, ¿eh? Como que lo quiere distraer para que no le pegue. Así es, uy, vaya, ahí le da un golpe en la boca, luego una evolución para lanzarlo en la lona. El señor Enlil está siendo apoyado por Sexy Rubí, yo no me dejaría apoyar de esa manera. No, imagínese nada más, ahí, pégale, 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 ¿y con qué le está pegando, señor? Sexy Rubí. Bueno, pues ahí está. Está enfrentando al mejor luchador, el gran sumerio. El sumerio de aquí de Morelos, señor, se está creciendo. Y de qué manera está ahí en la esquina dándole los zapes ahí al exorcista, señor. Así es, cuando el gran sumerio, Enlil, está sometiendo a este señor exorcista. Pero entra Pierrot a ayudarle a su compañero porque es de compañeros ayudarse. Sí, así es, totalmente. No hay que dejar solo a un compañero nunca. Pero vea, nada más, lo reciben con dos patadas al aire, señor. Pues ahí está, ahí está la evolución. Los, ahí mostrando los rudos el compañerismo. Cuando un compañero debe ayudar a otro cuando está haciendo una lucha dispareja. Entonces, ahí están los rudos mostrando esa calidad, ese compañerismo. Señor licenciado Pepe Mendoza, lo respeto, lo quiero. Ricardo Solano, Manolito y también Alejandro Mucillo. Señor, señores, arriba de los técnicos, está en la duela, está en el ring, el mejor luchador, libra por libra, el gran sumerio. Señor, yo nada, yo lo dejo que me diga que me quieren, pero mientras no sea que me quiera, como Sexy Rubí. No, 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 señor, Sexy Rubí es del señor Ricardo Solano, ya lo dijo Alejandro Mucillo. Espérate, ese es el contador Iván Hernández, eh, que un saludo a por cierto. Y somete, pierrot, al señor Sexy Rubí, y señores, ganaron los rudos. Así es, y mira, ahí el gran sumerio se está haciendo crecer delante de su gente, pero véalo, eh. Tres palmadas, fuera, ganadores, en esta primera caída, los técnicos. ¡Qué, señor, cómo es eso, un robo! ¡Un robo para los rudos, señores! ¿De cuánto fue el billete? Yo vi que los rudos sometieron a los técnicos, y ahora resulta que ganaron los señores del bando técnico. Sí, ahí vemos al señor Juan Domínguez, al yaqui espárrago, buscando. Vea nada más, señor, y Sexy Rubí como que quiere, anda buscando a Juan Domínguez, ¿sí? Así es, porque no vino el contador Iván Hernández, y aquí viene Pierrot de Puerto Rico, enfrentando a Sexy Rubí. Segunda caída. Sexy Rubí está encarando, eso es todo, Pierrotazo impresionante, sobre la humanidad de Sexy Rubí. Y ahí viene Pierrot de Puerto Rico, y estampa contra la suela, me parece que le vio hasta la marca. Vea nada más. Y nuevamente, atendiendo al señor Sexy Rubí, que sale por piernas, no quiso saber nada más. Y ahora viene Viento, Viento también es sometido. Como que le pusieron ahí una pared a Viento, porque vea con qué se está topando, señor. Sí, el señor Viento me parece que no está siendo del todo efectivo, porque los rudos están haciendo el dos contra uno, porque los compañeros deben de apoyarse, los compañeros deben de unirse contra el rival. Sí, el licenciado Pedro Mendoza, Alejandro Muceño, Ricardo Solano, cómo los ayudo, señores. La gran calidad que se ve en el rey. No, 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 ahorita quedan Sumerio, y Sumerio y Junior aquí presente. No importa, no importa, señores, somos mejores libra por libra. Pues mire, ahí están los mejores, mira Sexy Rubí, y toma la barbón, ahí lo ponen, y ahí le dan una patada en la espalda. Impresionante. Y mire el gran Elil, perdón, el gran Sumerio en Lil, cómo está sufriendo los estragos de los rudos, rudísimos. Y ahí Sexy Rubí sale volando hasta el redondel, y ahí me parece que fue una patada ilegal del señor Viento. Sí, señor, vea nada más el referee comiendo moscas, y sin hacer nada, señor. Mire, la señora de este lado trajo hasta la bolsa, ¿eh? Vea cómo busca el torcista. Vean a la señora. ¡Dale beso, dale beso! Vea nada más. ¡Pégale de la bolsa! ¡Pégale! Bueno, ahí está. La Paquita, la del barrio, versión Nenecuilco. ¡Ay, cabrón! ¡No, qué bárbaro, qué bárbaro! No pueden solos, los técnicos tienen que recurrir al público. Sí, totalmente, toda la gente de Nenecuilco, aquí volcada con los técnicos, señor Pepe Mendoza. ¡No, qué bárbaro de bando, carnalá! Bueno, pues ahí está el bando de los rudos, rudísimos, que se vieron en inferioridad numérica por la participación de Paquita, la del barrio. La verdad es que, ¿saben qué? Esta lucha, hay que reconocer, están grandes personalidades de la lucha libre, aquí, en lo que es este cuadrilátero, Pierrot Jr., que traía la bandera de Puerto Rico, y además... Es que es Pierrot de Puerto Rico, señor. Pierrot de Puerto Rico. Es de Guernávaca, pero es de Puerto Rico. Señores, pero ¡arriba los técnicos! Arriba del ring, no hacen nada, y ahí está, patada en el pectoral. Sometido también a Sexy Rubí, le dan su llegue. Sí, nada más, ahí ya está pidiendo esquina Sexy Rubí, aunque trae el mejor perfume, el más caro de París, señor. ¡Eso, Réferis, están con los rudos! Los rudos están actuando en equipo, porque todo compañero debe de ayudar a su, a su similar. Y ahí está Enlil, Pierrotazo, tercer Pierrotazo, y ahora sí, quiero ver a Enlil, quiero ver a Enlil. Sus 102 kilos no le están sirviendo de nada, señor. Y ahí van a ser, y ahorita van a, van a ser una evolución para terminar de someter a este hombre, desbujador, impresionante. Señoras y señores, se llamaba, señor, tienen 5.3, la verdad no se vale. No, 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 es que los compañeros se deben de ayudar, le insisto que los compañeros se deben de ayudar. Vea la cara de Ricardo Solano, señor, vea la cara, vea la cara de Alejandro Bustiño, están contentos. ¡Uno, uno! Y están contentos, están los rudos. Y vea, vea, señor, nada más a Sumerio, nada más, hay quejándose. Y ahí está, tal vez hoy conozcamos al Gran Sumerio, vea nada más, probablemente, no pierdas detalle, Alejandro Bustiño, porque probablemente sepamos quién está abajo de esa capucha. Vamos a ver, le están quitando la máscara, vean, hoy conocemos al Gran Sumerio. A ver que se escuchen los técnicos. Y ahí está, sí, vamos a ver quién es el Gran Sumerio. Vamos a ver quién es el Sumerio, vamos a ver si usted lo conoce, nativo de Cuautla, Morelos. A ver, la señora, la señora que les pegue con la bolsa. Paquita, la del barrio de Morelos. La Paquita, venga Paquita. Necesitamos a la señora arriba, el rey con la bolsa. Hola, el Sumerio, necesitamos a tu abuelita para que te viniera a hacer el paro, jajaja. Te dije que el exorcista te iba a ganar. Tercera, tercera y definitiva caída. Bueno. Ya que Espárrago está con los rugos. Y ahí viene, ahí viene Paquita, eh. Ahí viene Paquita. ¿Y sabe qué? Que no está diciendo que soy su abuelita, cabrón. No, 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 no. Usted defiende a los técnicos. Pero no estén diciendo que soy su abuelita, cabrón. ¡Soy tu madre! ¡Eso! ¡Te amo, mamá! Gran Sumerio, vámonos. Y cuidado, cuidado porque ya agarró piedras, eh. ¡Te van a defender a tu mamá, Sumerio! Vea nada más aquí a Paquita, la del barrio de Anenecuico. Cómo llega y nos critica y nos dice que es nuestra madre. No, no. No, pues no. Y ella es técnica, yo rudo. No, señora, quédese donde está lavando los trastes. Sexy Rubí. Bueno, pues ahí vemos la superioridad infinita del bando rudo. Superioridad infinita porque no tienen rival. Señor. ¡Qué recargados están en favor de los rudos, señores! Ahorita va a venir la pulcritud. Aquí está el gran Sumerio, el mejor luchador de esta lucha libre. Así que... A mí sí son bien montoneros. Son montoneros. Montoneros, pero tú trajiste a tu mamá. Bueno, ahí está Paquita, la del barrio, versión Anenecuico. Oiga, señor, ¿y qué se habrá traído en la bolsa? Las piedras, el molcajete. Yo no los quiero averiguar, señores. La verdad, yo no los quiero averiguar. Eh, no, no, no. Yo lo siento por los rudos, ¿eh? Porque un... Hasta el molcajete. Exactamente. Y ahí está. ¡Arriba los técnicos! ¡No se escucha! ¡Arriba los técnicos! Y ahí viene un mano a mano, señor. Y el que perdió el glamour fue Sexy Rubí cuando están arriba. El exorcista y el gran Sumerio, Enlil. Exorcista. Nada más ve a Sexy Rubí, bajó por piedras porque creo que ya no pueden, ¿eh? Y aquí, en el cuadrilátero, le está dando la mano deportivamente, le está dando la mano deportivamente, porque los rudos son caballeros, porque los rudos son hombres, porque los rudos son educados. ¡Así es, señor! ¡Los rudos son hombres, no payasos! Vea nada más, señor. Ahí a Sexy Rubí. ¡Aca! Ya lo agarró ahí a la malagueña, el exorcista. Ahí a Sexy Rubí, ¿eh? ¡Véalo! Bueno, ahí vemos cómo Enlil somete de manera grosera e ilícita al señor exorcista. Señor, ya usted tiene la máscara del exorcista, se un licenciado Pepe Mendoza, Ricardo Solano, Manolito y Alejandro Musillo. Tiene la máscara del exorcista, señores, el mejor lejador, el mejor luchador, hoy Libra por Libra se llama el gran sumerio. Pierrot tuvo que entrar porque estaba arrancándole la máscara al señor exorcista, algo que no se debe de hacer en la lucha libre. Señor, señor, ustedes están del lado de los cochinos, del lado de los apestosos, del lado de la gente sucia, arriba los técnicos. Gran sumerio le va a demostrar a Pierrot Jr. cómo se manda en el cuadrilátero. Bueno, pues ahí está, ahí está el señor Pierrot. Y sabe, y por ahí se me hace que hasta le deslocó el hombro. Así es, señor, pues se están sometiendo a gran sumerio y yo creo que el exorcista va por la máscara y le está cumpliendo al gran sumerio, señor. En las transmisiones de actualidades le dijo que le iba a dar hasta con la cubeta. Bueno, pues ahí está, demostrando, eso no se vale, no se vale pegar por la espalda. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Uno contra uno? No, 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 cuente, cuente cuántos son. Uno contra uno y los señores que imparten justicia. Señores, ustedes muy rudo, muy rudo. Y ya le vi el guante, a ver la mano izquierda, señor Ricardo Solano. A ver, Alejandro Muziño, la mano, la mano izquierda. Todos traen el guante negro, no, no se vale. Señores, gran sumerio va a ganar esta tercera caída. Uy, ahí está, dándole como se merece. Ahí está como se merece. Ya está visto, va a ganar Rudos. Los Rudos tienen que ganar. Ándale, Viento, vete a volar. Viento, vete a volar. ¡Rudos, rudos, rudos! A ver, ese grito de los Rudos. El público está con los Rudos, el público está con los Rudos, porque responden. A ver, señores. ¡No se escucha el grito de los técnicos! Somos mayoría, gracias. Son mayoría porque no saben de lucha libre. Ya viene Viento lanzando por los aires a Imperio. Tratando de hacer evoluciones luchísticas, Imperio cae con estilo, no es que lo haya lanzado. Y está nuevamente salgando y ¡ah! ¡Qué evolución impresionante, Imperio tratando de eso con este! Y ahí viene Pierrot de Puerto Rico. Y tenemos al gran Sumerio, Enlil, retando al exorcista. ¡Sumerio! 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 ¡Exorcista! ¡Exorcista! ¡Dale su madre, exorcista! ¡Bueno, ahí ya está! ¡Dale su madre, todo lo que te enseñé! ¡No, pues entonces va a perder! ¡Hay que enseñarle! ¡Hay que enseñarle a Jacky Espárragos, señores! ¡¿Dónde están los técnicos?! ¡Repejamos! Están perdiendo, yo creo, la batalla. ¿Cómo estamos, hermano? Oye, preséntalo. Tenemos exquisitas crepas. ¡No, no, 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 no! ¡Veo! ¿Está perdiendo? No, es que esto es de la transmisión. ¿Dónde está la porro que hicieron los técnicos? ¡Vean nada más, señor! ¡Se equivoca el gran Sumerio! ¡Y le da al referé! ¡Y aquí viene! ¡Vean! ¡Van a someter! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué pasó tan chévere! ¡Ahí están ya los tres palmaros! ¡Ganaron! ¡Y de capitán a capitán! ¡Vamos a ver la decisión del refere! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Ganaron claramente, señor Solano! ¡Ahora tiene elevado! ¡Así es, señor! ¡Nada más le están dando unas cátedras a ese Sumerio que está crecidito en la tierra del jefe! ¡Mientras que viento le está dando ahí a Imperio! ¡Y vean nada más esas evoluciones, señor! Bueno, ahí tratando de emparejar los cartones, los rudos, rudísimos Pierrotazo tras pierrotazo, luego un codazo en la nuca Señoras y señores, creo... Creo que los rudos se han impuesto ¡Ahí está la victoria! ¡Señoras, sí, señores! ¡Señoras, sí, señores! ¡Ganaron los rudos! ¿Sabe qué? ¡Ya dieron a la madre de tu Sumerio! ¡Ya saca el letrón! ¡Ya este cabrón! ¡Lo viste! ¡Oye! ¡Buenas noches, Cuatro! ¡Buenas noches, Anenel Cuirco! ¡Buenas noches, Anenel Cuirco! ¡Ustedes están viendo la injusticia de los pinches referees! ¡Manchados! ¡Están viendo el sol! ¡Y no lo matan! ¡Una porra para los referees! ¡Eh! ¡Uno! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Juan, ¿tú lo viste? Exorcista Sigue siendo siendo el mismo Utilizan sus chingles para ganarme únicamente Así puedes, así puedes, exorcista ¿Y sabes qué? Te reto oficialmente A un máscara contra máscara Donde tú quieras Tú y yo solos A ver, a ver, exorcista ¿Qué contesta, exorcista, quebró? Échamelo No me despegues Ahora mira nada más Ahí está, ahí está Bien, bien, bien Ey, nada más silencio Señores, que va a hablar un hombre Quiero que sepan Que ustedes están testigos Como exorcista le ganó Limpiamente Porque ustedes vieron Ey, y eso que dice Que quiere una revancha Pues déjame decirte Que no tenemos miedo Nosotros, como rudos Nos hemos enfrentado A lo máximo De los técnicos Y no hemos tenido miedo Sumario No sé, chillón Esta cosa es de hombres Y aquí Aquí se respeta A ver, exorcista A ver, exorcista Exorcista Ey Ey A ver Dice Que yo le metí un faul ¿Cuál faul vieron? ¿Cuál faul? ¿Cuál faul? Ni uno Ni uno Pero bueno Que diga la niña Lo que quiera Con la otra niña Y con este A mí no me interesa Quien sea Pero si el señor Acepta Y todo esto Pueblo bicicletero Dice que Máscara contra máscara Pues nos la echamos Si tiene para pagarlo Lo hacemos Donde quiera Cuando quiera Y en donde quiera A ver ¿Qué contesta Sexo Rubí? ¿Qué contesta Superio? A ver Pero más te voy a decir Una cosa La niña La niña Lo tengo De la cintura Para arriba Porque de la cintura Para abajo Te pongo en tu puta madre Te voy a decir una cosa Y te voy a decir una cosa Fue faul bien claro Y todas las agentes Estaban de cuenta Fue faul La gente Estaban de cuenta Que no tienen recursos No tienen recursos Para ganarle Y te voy a decir una cosa Abogas por los demás Te voy a decir una cosa Pues tu bola de tríos Sus tres pinches máscaras Contra las dos máscaras De mis compañeros Y mi celosa caballera Cuéllate Lo que viva la gente Baboso ¿Qué dice la gente? Si serán buenos Cauleando A ver Dice usted Que fue faul señora Lo que pasa Es que ya tenían Unas copas encima Por eso que no Pendejo Tú me invitaste No tienes ni para tragar Me vas a invitar Una cosa Hasta malagradecidos son Pero miren A la hora que quiera el señor Yo estoy dispuesto A apostar Lo que quiera Exorcista está Para servirle Y no sé si mis compañeros Porque yo no decido por ellos Pero si ellos dicen que sí Nos las echamos Con el gusto A ver Va la respuesta Del gran sumerio ¿Qué le contesta? Después de sexy rubí A Pierrot Jr. Y también A exorcista ¿Qué contestas? Mira Chilenguito Mediocre Tú No me llegas Ni a los talones Te lo demostré En la primera caída Tú y yo solo No me haces nada Tienes que utilizar A estos chingles Que tienes Sirvientes Únicamente Solo unos sirvientes Cuando quieras Ponle fecha Si quieres El próximo mes Donde tú quieras Aquí repetimos Con esta gente Para que sean testigos Como te humillo Y te quito Tu mugrosa Máscara A ver Señores Aquí está El reto Exorcista Imperio Y también Pierrot Jr. Y también Está El gran sumerio Está sexy rubí Y viento Y viento Así que ¿Qué van a contestar señores? Yo dije Que acepto Lo que quiera el señor Y que le ponga La fecha Exacta Es más De una vez Que venga la promotora Y que me diga Que quiere Máscara contra máscara Y yo lo voy a hacer Que me diga Donde firmo ahorita Y lo hago A ver A ver A ver A ver A ver Señores Dale 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 A ver Ahí está La máscara Del exorcista Fue A ver Quisiera tener aquí La presencia De los referis A ver Qué es lo que va a decir Está una máscara Afuera Qué es lo que va a pasar Para una próxima pelea Para un próximo encuentro Qué vas a decir Gran Sumerio Mira Aquí está tu mugrosa Máscara Exorcista Y ponle fecha 25 de diciembre Aquí está Ricardo Vela Mugroso Mugroso Chimendo Gran Sumerio Realmente me defraudas Cómo agarras a la gente Señor Vea nada más No puede ser posible Que lo agarres sentado Y le quites la máscara No tienes palabras A ver La contestación De gran sumerio Señora Mira Ricardo Es igual que Chilanguito Mediocre Aquí Aquí Estás En la tierra Del jefe Arriba A Nenecuico Así es señores Estamos en la tierra Del jefe Pero usted me dice ¿Cuándo firmamos Esa máscara Contra máscara? A ver Señor No escucho Vamos a ver Paso A nuestra lucha Super Estelar Tiene El tema musical Para el banto Rudo